La secundaria José Guadalupe Rodríguez de la comunidad de Belardeña presenta muchas carencias en diversos sentidos. Por ello, es necesario hacer algo al respecto. Así lo han manifestado ante este medio de comunicación las integrantes de la Asociación de Padres de Familia, mismas que detallan que los alumnos desde un inicio del ciclo escolar constantemente se encuentran fuera de clases debido a que tres docentes no acuden al plantel educativo. Además, el comportamiento de los jóvenes no es el apropiado, a tal grado que hasta confrontaciones con los maestros se han dado y no han podido frenar dicha situación. Tengo dos docentes con problemas de asistencia. Uno porque está comisionado por el subsecretario de Educación al centro de pagaduría en Cuencamé. Y el otro es una persona que está trabajando en la mina, pero que de una u otra manera intermitente viene y cumple con su horario y luego se va. Únicamente son dos maestros los que están faltando. ¿Desde hace cuánto tiempo? El primero lo tengo con fecha del día 16 de enero del año en curso y con un permiso del 13 de diciembre del año pasado. ¿Y los horarios que les correspondía ahí cómo se cubren? Se están cumpliendo con tres personas. El coordinador académico, el subdirector y un servidor. Entonces los alumnos no se están quedando como quien dice sin clases. Esporádicamente de vez en cuando cuando nosotros tenemos asuntos administrativos los alumnos se quedan sin clases. Ahorita los está cubriendo su director en mi biblioteca. ¿Y la situación de los docentes que no están acudiendo cómo va a quedar? ¿Van a regresar? No, tiene secretaría, tiene conocimiento de ello, el sindicato también tiene conocimiento de ello y no se ha resuelto. ¿La situación que haría que estaban esperando a ver qué...? Claro, la solución viene de allá, tanto del sindicato como de secretaría. Y en este caso del subsecretario acá en Durango con el subsecretario de Comarca Lagunera de Durango. De igual forma exponen que en el plantel educativo cuentan con un equipo de cómputo nuevo que ni siquiera uso le han dado. De lo anterior respondió el director Miguel Medrano. Vino hace 17 días. Son cuatro compañías, según me informaron, que tienen el concurso ganado con, no sé si con el gobierno del estado, no sé, o con el gobierno federal. ¿Qué? Nos mandaron primero las computadoras, ya está. Nos mandaron el mobiliario, ya está. Nos mandaron el cañón y el pizarrón interactivo, ya están colocados. Nos falta la antena. La antena es otra compañía. Esa compañía, según nos informaron el Centro de Tecnología Educativa, que dentro de 15 días nos iban a instalar. Y por lo tanto ahí lo tenemos. Porque las indicaciones del Centro de Tecnología Educativa, que nadie le meta mano. Por otro lado, la trabajadora social Luz Mireya Tamayo García, habló acerca del comportamiento de los jóvenes. La conducta de los jóvenes es porque muchas veces los padres no nos apoyan. Aquí falta mucho apoyo de los padres, no se preocupan por ellos. Los padres no saben cómo vienen a la escuela, no se levantan a mandarlos a la escuela. No se preocupan por venir a preguntar cómo está su hijo aquí en la escuela. Simplemente se les manda el citatorio, vienen y a veces no vienen. Ahorita los niños me comentan, tenemos reunión para entrega de boletas. Me dicen, mi mamá no va a poder venir. ¿Por qué no va a venir, hijo, si es tu madre y tiene que preocuparse por tus calificaciones? Dicen, no, pues no va a venir. Entonces es lo que nos falta mucho, interés por parte de los padres, apoyo, valores. No les enseña nada de valores. Entonces eso es lo que nos está faltando aquí. Que trabajemos juntos como padres y maestros aquí. Cuando realizan reuniones, ¿qué porcentaje de padres de familia asisten? Pues, muy bien, no sé, pero a veces la mitad, la mitad de padres no nos acompañan aquí a las reuniones. ¿Qué conductas detectan los niños, bueno, los adolescentes? Bueno, los alumnos rebeldía, no tienen respeto por nada. Como les digo, les comenté, les faltan muchos valores. Es así como se muestran todas las deficiencias y áreas a trabajar en dicha institución educativa. Donde es verdad que padres de familia, autoridades educativas y personal docente deben coordinarse y emplearse en eliminar las deficiencias que se tienen. Porque el futuro de los jóvenes está de por medio. Para Noticieros Garza Limón, reportó Guadalupe Ramírez. Con imágenes de Carlos Valles y producción de Fernando Cermeño.